volvieron centenares de deportistas al parque metropolitano Simón Bolívar en ese tercer domingo de aislamiento estricto en la ciudad y contrario a lo que se evidenció el fin de semana anterior, se notó la indisciplina social mucha gente haciendo deporte, pero todo muy bonito, está todo muy bien, no hay mucha cantidad de gente pues nosotros vinimos temprano y si, ha llegado bastante gente durante la mañana, nada, como que no se pueda manejar si hay gente que lastimosamente se le quedó el tapabocas en la casa son las 10 y 30 de la mañana y hace aproximadamente 20 minutos, este grupo de deportistas que tenemos al respaldo está haciendo práctica deportiva en conjunto, vamos a contabilizar cuánto tiempo permanecen acá en el parque metropolitano aunque la práctica deportiva en conjunto está prohibida, la constante en las zonas verdes del parque era la misma partidos de fútbol, rugby y hasta competencias de baile, además el mal uso del tapabocas después de contabilizados 60 minutos podemos ver cómo aún se mantienen los partidos de fútbol y la práctica deportiva en conjunto aquí en el parque metropolitano Simón Bolívar algunos deportistas que dejaron estos partidos atrás se mantienen aglomerados en uno de los costados en ese tema pues yo pienso que cada uno es responsable de su bienestar, cada uno tiene que revisar cómo se cuida y demás eso pues ya viene a ser de cada uno nosotros siempre hemos estado así salimos a montar pero lo que es individual, nunca salimos así grupal pues para evitar esas congestiones el tiempo reglamentario para que las personas realicen práctica deportiva individual es de una hora y tan solo 20 minutos para pasear a su mascota así es que yo creo que llamarle la atención y pues uno ha tratado pero de pronto por no ganarse un problema con la gente como que trata uno de no hacerlo pero si es importante estarle recordando de pronto ustedes o no sé a pesar de que la ciclovía no está habilitada en Bogotá todos los parques metropolitanos están abiertos para la práctica deportiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!